Hola chicos, soy Tiana Berry y bienvenidos a otro episodio de la Sins 4 Zoriac Challenge. Serena hoy está muy tensa porque dice acá, sueños perdidos puede ser frustrante cuando una simple tarea siempre queda ignorada. Bueno, no sé de qué tarea habla, pero no sé qué es lo que quiere. Por acá sale esto, recibir reconocimiento por trabajo. Creo que esto vino con la nueva actualización de los Sims porque nunca lo había visto. Dice la verdad puede hacerte libre, quizás Serena esté haciendo un buen trabajo, pero hay manera de demostrarlo. Al pedir una evaluación de rendimiento o enseñar sus resultados, demostrará que es competente. Y dice comprar un televisor caro, comprar un objeto de mil simoleones. Bueno, como pueden ver, acá tenemos una nueva cocina. Esta es la nueva cocina de la casa de Serena y pues le hemos hecho más renovaciones. Acá pues tumbamos la pareja que había acá que separaba al cuarto que era de Acqua y Sergio y pues lo convertimos en este salón que es para el comedor. Que por ahora es para el comedor porque la verdad no sé si ella lo va a acomodar así o qué. Lo mismo la sala acá. No sé la verdad porque no sé dónde poner un televisor aquí. Ya veremos ella cómo irá acomodando, pero pues por ahora esto es lo que ella ha hecho. Acá ella hizo también un baño. Es pequeño, creo que es apenas. La verdad me gustó y pues bueno, acá está. En el salón pues hicimos algunos cambios, no muchos, pero pues ella está pensando en que en esta habitación va a dormir ella, pero no ahora porque ella no se siente bien ahora mismo. Creo que lo va a hacer cuando ella de pronto forme una familia o algo, pero mientras tanto va a seguir en esta habitación que es más pequeña y pues así no se va a sentir tan sola en esta casa tan grande. Y creo que esas son las renovaciones que hemos hecho nomás. Ah bueno, y pintamos la casa por afuera. Miren, ella pues creo que el color favorito de ella es el verde, así que pintó su casa acá de verde y pues cambiamos el color del tejado y todo. También pues ella estuvo acá haciendo algo de jardinería. Bueno, resulta que ya se me había olvidado, pero yo ya había grabado este episodio. Todo completico y pues habían pasado una serie de cosas, pero al ver la grabación cuando fui a editar quedó mal, así que me tocó grabar de nuevo y pues no quise regresar otra vez a grabarlo todo. Entonces pues voy a continuar con lo que ya llevaba y pues bueno, digamos que pasaron algunas cosas pero no tan relevantes. Ella completó el hito acá de su aspiración, la de paisajista prodigiosa porque gastamos 5.000 simoleones ya en paisajismo y pues ya pasamos al tercer hito que es tener una casa de 200.000 simoleones. Tenemos 75.574 gastados en esta casa o lo que vale esta casa pues y tenemos que tener 30 ventanas y llevamos 26, o sea que nos faltan 4 pero bueno, ya veremos qué hacemos. También ella tuvo un ascenso en su trabajo que fue al número 4 y pues la verdad me alegra muchísimo eso, tuvo esas dos cosas y bueno, también tuvo algunos encuentros con Alberto. Bueno, ¿dónde está Alberto por acá? Tenemos a Alberto. Como ustedes ya han visto en los episodios anteriores, Alberto y Serena cuando estuvieron en la adolescencia tuvieron allí un pequeño romance sin llegar a mucho porque pues su papá ha sido muy estricto y pues ella no se atrevió a formalizar una relación con Alberto pero ellos se prometieron que lo iban a hacer cuando ya se convirtieran en adultos ya lo son ahora pero resulta que pues Serena se le estuvo insinuando a Alberto y eso pero Alberto no lo recibió muy bien, él la rechazó la verdad y pues Serena no entendió muy bien porque se supone que pues ellos estaban interesados del uno al otro pero parece que esta nueva edad ya no es lo mismo como cuando ellos eran unos adolescentes así que creo que Serena ya no va a insistirle más a Alberto porque la verdad ya no quiere pasar más vergüenzas y pues sería como humillarse un poquito sabiendo que no va a ser correspondida pero bueno, acá todavía dice tortolitos pero la verdad es que las interacciones que tuvo allí Serena y Alberto no fueron buenas, él la verdad la rechazaba así que no pude hacer mucho allí pero bueno, seguiremos así ah bueno, y ella, ella ya se va a ir a trabajar pero ella conoció a un nuevo vecino que se mudó a una casa cerca de acá que es del mismo barrio y pues es este, Jenny bueno, ella no le cayó bien a Jenny y es Azura el pobre dice, sentimientos de Serena hacia Jenny, primera impresión, pretencioso y de Jenny a Serena sofisticada eso sí parece ser una persona con buen gusto y mucho conocimiento él sí tuvo una buena impresión de Serena pero ella no de él él está viviendo solo en esta casa él como que recién llegó a la ciudad o a este pueblo y pues apenas se está acomodando la verdad, él es muy nuevo pero bueno ella apenas lo está conociendo aunque tuvo una mala impresión de él pero uno nunca sabe que las cosas cambian o que sigan así la verdad no sé Serena acaba de llegar a su casa y pues está como enojada, tensa sí, está muy muy tensa dice, ejercicio insuficiente los sims activos bueno, no sé por qué me parece esto si ella no es activa la verdad no sé y dice, mal de amores los sims románticos necesitan expresar su amor y que se lo demuestren también a ellos bueno, esto posiblemente fue por lo que pasó con Alberto sueños perdidos y acá, uh, Oscar nos está llamando dice, hola Serena me parece que me he prendado de Victoria Egleston, ¿crees que merece la pena que lo intente? oh, Oscar nos está pidiendo un consejo y pues sí, le vamos a decir sí el amor está en el aire aunque no conocemos a esa tal chica pero bueno trabajo desapasionado ¿qué sentido tiene? ir a trabajar cumplir sin pensar demasiado recibir tu paga dormir y repetir pero ¿qué está haciendo Serena acá? bueno Serena no está muy contenta con su trabajo ahora mismo ella está perdiendo esa pasión pero no podemos dejar el trabajo que tiene porque lo tenemos que cumplir para el challenge pero ella la verdad no le está interesando mucho eso pero ya veremos si eso cambia por eso está así como está la pobre Serena Serena está triste ahora mismo dice propósito en la vida es que Serena no tiene capacidad de acción lo que quiere hacer siempre parece inalcanzable y acaba sustituido por una imperiosa directiva de lo que debe hacer bueno, la pobre Serena no está teniendo un buen tiempo ahora que se ha venido a vivir sola creo que ha sido difícil para ella porque siempre ha tenido el apoyo de sus papás pero ahora ya se está haciendo ella ha cargado no solamente de los gastos y todo eso sino también de su vida propia así que creo que eso la ha afectado mucho pero bueno y también ha tenido un poco de estrés con lo de esta casa las renovaciones además que no tiene ya mucho dinero para continuar porque bueno tenemos 1056 simoleones y pues la verdad este jardín sí nos ha dado algo de dinero pero ya el dinero que sus papás le dieron ya pues se le acabó y ya no puedo hacer más allí discúlpenme si me escuchan la voz un poco un poco como enferma pero es que siempre el frío me afecta mucho y la verdad me da mucha rinitis pero bueno no importa Serena ya se va a ir a dormir y espero que ya pues mañana le vaya bien tenemos que seguir trabajando en lo de su trabajo porque a ver si de pronto ella pues le puede coger un poquito más de amor a su profesión y de pronto de pronto volver a disfrutar su trabajo es un día más de nuevo Serena se ha levantado pero no de muy buen humor la pobre la verdad sí está muy enfadada hoy si ayer estaba tensa hoy está perdiendo el control Dios mío se acabó Serena está hasta el gorro de esa molesta sensación que le dice todo el rato que haga esto o aquello o hace lo que le dé la gana o no piensa mover un dedo pobre Serena ay no deberíamos no sé no sé si tomarnos un día libre o qué pero obviamente Serena la está pasando muy muy mal pobre pero bueno a ver vamos a desayunar a ver si este desayuno le alegra un poquito la vida y hacer algo de jardinería ya pues estamos en el invierno mentiras no estamos en otoño pero ya está cayendo nieve pero bueno vamos a recoger algunas cosechas de aquí que esto nos sirve además que ella pues quiere renovar este jardín es grandísimo y pues ella quiere hacer muchas cosas acá en este jardín tiene muchas ideas así que no sé por ahora lo voy a dejar así mientras puede conseguir algo más de dinero pero bueno hoy es el día de la cosecha o decorar nuevos festivos o deberíamos de hacer un gran banquete miren a Serena aquí por Dios sigue enojada pero recogiendo sus cosechas es increíble que estas plantas todavía existan porque bueno al parecer la señora que vivía acá las cuidó muy muy bien inclusive después de muerta pero bueno miren ya todo el dinero que estamos haciendo ya llevamos 2.286 simoleones y bueno sigue creciendo la cifra estaba diciendo que deberíamos de hacer un gran banquete porque hoy es el día de la cosecha y pues sería como una pre-inauguración de su casa porque obviamente pues todavía no está terminada pero ella desea hacerlo pronto por lo menos antes de navidad poder terminar la casa y pues tener una linda navidad aquí pero bueno ya recogimos todo nos falta algo más y ya hoy es jueves y pues no sé si tener hoy un día de karaoke porque hace días que no lo hacemos y tenemos que hacer eso cada 2 semanas un día de karaoke ya sea con los amigos o con la familia pero bueno a ver vamos a ver el calendario hoy es el día de la cosecha mañana viernes o podría ser mañana creo que podría ser mañana hay un acontecimiento que dice concurso de talentos pero dice acontecimiento normal de 6 a las 11 en la sala cosmos podríamos ir a esto tal vez allí podemos participar para el karaoke ella aún está en el club de sus amigos y aunque con Alberto ha tenido unas situaciones algo incómodas pues de pronto de pronto pues puedan mejorar su amistad por lo menos mantenerla de nuevo Serena llegó de su trabajo y está muy enfadada necesita un baño vamos a ver si con ese baño todo se puede solucionar pero bueno la pobre sí sigue así y la verdad yendo a su trabajo eso no la ayuda demasiado bueno tenemos 3.397 simoleones ya podríamos no sé pero podríamos comprar algo aquí para entretenernos una televisión o algo así porque la verdad ella se quiere comprar una televisión o ya no creo que ya no comer una comida excelente por ser glotona y esto comprar una fábrica de pastelitos bueno eso creo que ya es muy ambicioso Serena no vamos a comprar una fábrica de pastelitos pero si podemos tener una comida excelente bueno ya que tenemos un nuevo vecino y aunque ella no tuvo una buena impresión la primera vez pues vamos a ver si de pronto la segunda sí ella por ahora no tiene con quien más compartir así cerca ella no quiere molestar ahora a sus amigos ni a su familia así que podríamos llamar a ese chico donde está Jenny vamos a invitarlo a alguna parte a decirle que si nos podemos ver y pues darle la bienvenida al barrio y también darle a conocer un poco la ciudad hemos llegado aquí oh por dios pero creo que él es como un poco fastidioso o algo así no sé pero pero bueno por lo menos creo que se está divirtiendo ella va a mirar a ver cómo ve a Jenny le va a dar una oportunidad más a ver si él cambia esa impresión que le dio a ella al principio creo que vamos a pedir acá una mesa no voy a escogerla primero que todo podría ser aquí afuera aunque está haciendo mucho frío no creo que más bien aquí adentro podríamos pedir esta de acá espero que hoy Serena se sienta mucho mejor y pues podamos mejorar esa tensión que tiene porque la verdad la pobre sí está muy mal ¿qué se hizo? nuestro chico Jenny ¿a dónde está? oh mírenlo aquí está bueno ya tenemos acá nuestra mesa y ella ¿qué va a hacer? nos vamos a pedir para la mesa porque no quiero que se haga más tarde a ver Serena vamos a pedir una deliciosa cena porque ella quiere acá comer una comida excelente y espero que sí sea excelente bueno ella está haciendo aquí algo graciosa con este chico y pues vamos a ver vamos a conocer mejor preguntarle qué profesión tiene él creo que se han llevado bien porque miren llevan esa barrita creo que bien alta hasta ahora ya son amigos los amigos siempre están ahí para ofrecerte una palabra amable ¿quién iba a pensar que Serena y esos chicos iban a llevar bien después de todo? porque Serena no tuvo una buena impresión de él pero creo que se están llevando muy bien vamos a preguntarle sobre la soltería no como en forma coqueta sino para saber si pues él vino acá con su familia a vivir o está viviendo solo porque ya pues aún no sabe muy bien ya nos trajeron la comida qué delicia él está muy emocionado por comérsela pero bueno a ver no no se vaya a ir para otro lado a comerla por favor siéntese acá bueno no sé por qué están comiendo parados si la mesa es para ello para comer Dios mío estos sims por Dios que nunca hacen caso pero bueno no importa no importa a ver creo que ya no le alcanzo a preguntar sobre la profesión o si él está desempleado ahora mismo bueno seguramente es por lo que llegó nuevo a esta ciudad y pues está buscando un nuevo trabajo y todo eso no sé pero ella está teniendo acá presencia criminal por relacionarse podría tratarse de una auténticamente criminal que puede hacer un sim creo que fue por lo que le contó que era desempleado ella no está teniendo mucha confianza en él pero no sé la verdad vamos a hacer algo gracioso contar una historia graciosa bueno creo que de lo de la comida excelente no lo pudo lograr acá en este restaurante pero espero que después lo pueda hacer Serena ha descubierto que Chene le gusta el ejercicio físico bueno eso es interesante porque al parecer a ella también le gusta aunque ella en sus rasgos no tiene eso pero es hipermetabólica por elegir una aspiración relacionada con el deporte una aspiración pero cuál aspiración relacionada con el deporte no entiendo esto no tiene nada que ver con el deporte y por eso es que ella tiene esos miedos porque dice temerosa del fracaso temerosa de no cumplir sueños temerosa de un trabajo sin futuro pobre está muy angustiada ahora mismo por su futuro en general pero esperemos que todo se mejore la verdad Chene está siendo un buen chico él pues es como muy amable aunque un poco fastidioso pero en general es muy amable dice salida a cenar que delicia no hay nada como salir a cenar fuera para ponerse las botas esos chefs cocinan de maravilla bueno creo que tuvo una buena comida aunque no pudo cumplir esto pero ya su tensión se fue y eso me alegra muchísimo creo creo que ya nos vamos a ir a casa porque ya es la madrugada y a ella le toca que ir a trabajar hoy así que nos iremos a descansar bueno Serena llegó de su trabajo muy tensa como siempre pero compró un nuevo televisor y eso me alegra muchísimo porque ella tiene algo con que entretenerse bueno no sé si esto es el lugar adecuado para poner una televisión allí no sé podríamos hacer alguna división compare acá para que se vea un poco mejor la casa pero bueno ya no tiene mucho dinero 621 se dio el lujo de comprar una televisión así que bueno tuvo que pagarlo y no quedó con mucho dinero dice propósito en la vida y así y así sin poder cumplir sus sueños creo que tenemos que ayudarla con esto tal vez y lo del trabajo tampoco le está ayudando mucho bueno ella no tiene nada de máquinas para hacer ejercicio o podríamos hacer algo de ejercicio acá en la televisión a ver cómo está su diversión creo que ya está mejor aunque se siente muy cansada pero vamos a hacer algo de ejercicio bueno ella aquí ya empezó a hacer sus ejercicios a ver si esto la hace sentir un poco mejor aunque ella se siente muy cansada la pobre ya no pudo más Serena se fue a dormir pero bueno anoche ella no pudo dormir muy bien por lo que se quedó hasta tarde en el restaurante con el chico Jenny pero hoy sí va a tratar de descansar mejor aunque ya mañana será sábado y ya tendrá dos días libres así que pues ya pues tendrá mucho mucho tiempo para descansar es un nuevo día y Serena hoy ha decidido invitar a su familia a la casa para que puedan ver las nuevas renovaciones y para que vean cómo va toda la casa y pues ella va a ser un delicioso almuerzo para sus papás hoy ya los extraña demasiado y pues bueno creo que hoy el día está mucho mejor ya no está haciendo tanto frío Alberto nos está llamando dice hola Serena estaba pensando en conocer mejor a Rubén Basu ¿crees que debería quedar con él? sí Rubén es el hijo de Nuria creo y pues bueno es la mejor amiga de April así que ¿por qué no? bueno ya hemos hecho este delicioso almuerzo pero no lo vamos a servir todavía vamos a poner el plato por aquí vamos a dejar el plato por acá esto lo guardamos y esperemos que llegue su familia ya su familia ha llegado y pues acá ya están almorzando aunque no sé por qué no se pueden sentar a comer decentemente en una mesa porque bueno su papá prefiere sentarse en la sala o qué va a hacer y en dónde está su mamá a ver April oh miren a April acá con el micrófono creo que por fin ahora sí se van a sentar juntos almorzar y disfrutar de en familia vamos a hablarle a sus papás de todo lo que ella ha hecho con la casa que qué les parece bueno por lo menos ella ahora tiene un buen humor se siente segura porque está rodeada de su familia ahora mismo aunque no sé por qué April está como triste no sé pero bueno ella le seguirá contando de todos sus planes de lo que ha hecho con la casa y todo que se hizo su papá por favor que venga acá y se sienten deberíamos de ir a la piscina ya que está siendo como un buen día aunque está siendo un poco de frío pero deberían disfrutar un poco allá April le emociona mucho estar acá en esta casa y ver todos los avances que ha tenido porque la verdad creo que ella nunca imaginó que esta casa iba a ser parte de ellos nuevamente y pues eso es muy bueno la verdad para la familia Zoriac vamos a hablar con su papá que bonitos que ellos estén pasando tiempo acá juntos eso me alegra muchísimo muchísimo Serena piensa hacer pues este jardín un poco más vivo porque creo que está muy solo no hay muchas cosas pero bueno ella ya le irá agregando más cosas a medida que gane más dinero porque pues ahora no tiene muchísimo creo que lo de sus habilidades está ya muy bien porque ya completamos lo del canto así que ya por esa parte estamos bien lo que nos falta es comprar otras cuatro ventanas y a ver si podemos lograr que esta casa valga 200.000 simoleones bueno le compré otras ventanas a esta casa aunque la estoy viendo ya con muchas ventanas pero es para cumplir esto porque bueno ella piensa hacer un segundo piso pero mientras tanto pues va a dejar acá así este podría ser un salón para ejercicio o algo así no sé si de pronto nos alcance para comprar alguna máquina bueno no nos alcanzó para comprar alguna máquina de ejercicio pero si nos alcanzó para comprar esto para que ella practique boxeo por lo menos y pues bueno esto nos ayudará un poquito con su humor pero bueno ya cumplimos esto que es las 30 ventanas y la casa ahora mismo está valiendo 78.848 todavía está largo el camino para que esta casa valga 200.000 simoleones pero bueno ya iremos allá y bueno yo voy a dejar el episodio hasta aquí espero que les haya gustado muchísimo y si fue así le puedan dar like y también suscribirse me apreciaría mucho el apoyo de todos ustedes y que también puedan activar la campanita de notificaciones para que puedan estar pendiente de todos los videos que esté subiendo a mi canal muchísimas gracias por ver y nos vemos en uno próximo chao susul chau 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 Gracias por ver el video